Y así no termina el desmadre, andamos ¡Ojo de fe! Estaba en la quica de vida Tras unos tomados de aquí a los dos de esas ¡Aquí! Comenzamos a la rebocada No se me quitaban las ganas Estaba aquí, así lo fue Venía de su suspiro Se me amaneció otra vez ¡Aquí! Se dieron la estrella de la calle Que aquí no se olviden de estar en la voz ¡Ojo de fe! Comenzamos a la quica de la voz Y todos los palocantes que escucharon Un poquito de su piel Hacen gran voz ¡Fíjese otra parte! ¡Sí, papá! ¡Fíjese otra parte! ¡Suscríbete! ¡Fíjese otra parte! ¡Suscríbete! Vamos todos a pisar La gente dice que eres padre Que ya va a quedar juntos, padre Que algún día me van a pasar Pero eso a mí me vale, mamá Yo continuaré de la espada Porque yo tengo mi nieta Si el temor yo me sin crecer Ya me llama Dios día Mi compañero no te envío Para él no escucho ya que yo nunca Se me va a quedar Que yo me alargo mucho tiempo Que no supe en este momento Yo ya traigo nada Y a lo que le doy mi caso Tu mano Yo sé mal de magia ¡Venga! ¡Venga!